Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias. El gobierno nacional confirmó que los tres comunicadores desaparecidos en la región del Catatumbo se encuentran en poder de la guerrilla del ELN. Reacciones en el Congreso a la que consideran una grave vulneración de derechos humanos y la libertad de expresión. Desde el Senado cuestionan el actuar de grupos armados ilegales. Persiste la incertidumbre por el paradero de salud Hernández. Hemos pedido, hemos abogado porque se respete la vida, porque se respeten los derechos de esta importante persona de Colombia, de los medios, de española. ¿Qué quieren hacer con sus actos terroristas, con estos actos de violencia? Seguir engendrando un miedo para que un proceso de paz no tenga un feliz término. Los senadores calificaron estos hechos como un atentado a la libertad de prensa y pidieron al grupo armado ilegal que respete la vida de la periodista española. Que den una muestra de buena fe a los colombianos, o de lo contrario, estarán quedándose cada vez más y más marginados por parte de cualquier posibilidad de paz. Y que esto realmente descompone, descontextualiza todo lo que se ha venido avanzando. El senador Alberto Castilla, oriundo del Catatumbo, lamentó la práctica del secuestro, pero exigió respeto por los habitantes de esa región, pues consideran que los están estigmatizando. Y no nos señalen más, no nos estigmaticen más, respeten la comunidad, que nosotros no queremos, sino que haya paz y tranquilidad. Vamos ahora con los titulares de Más Noticias. Pasó a sanción presidencial la ley que autoriza el uso de la marihuana con fines medicinales. No al plebiscito para refrendar acuerdos de paz de La Habana. Las FARC insisten en que la constituyente es el mecanismo ideal. Gobierno confirmó que habrá reforma tributaria, aumentar el IVA, entre las recomendaciones de expertos. No vamos a permitir que se graben los productos básicos de la canasta familiar. Trabajadores del servicio doméstico tendrían prima. El proyecto de ley que beneficiará a 800 mil colombianas está a un paso de ser aprobado. Esto que busca generar un sentido de la equidad. NS Noticias en las regiones. Estuvimos en Cartagena. Senadores preocupados por seguridad en la heroica. No hay esa contundencia en combatir el microtráfico. El Congreso inauguró su primera feria del libro. ¿Qué se puede encontrar? Les contamos. Llevamos trabajando desde hace varios años en esto. Entonces, esta es una apuesta más en este sentido. El gobierno y las FARC declararon en sesión permanente las conversaciones en el proceso de paz. La guerrilla insistió en que no acepta el plebiscito como un mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana. La senadora Claudia López dijo frente a los últimos hechos de La Habana que lo que se requiere es más acción y menos debate frente al mecanismo de refrendación. La paz necesita no son articulitos ni blindajes legales, sino hechos concretos de paz. ¿Y qué puede ser más concreto? Que las FARC finalmente entren en cese bilateral. Y aunque las FARC insisten en que sea una constituyente la que refrende los acuerdos, sectores de oposición cuestionan la posición de ese grupo armado ilegal. Es una renuncia a la vigencia de la constitución nacional y con el artículo que le incluyeron sobre el blindaje jurídico a los acuerdos de La Habana, lo que se está haciendo en síntesis es la sustitución de la constitución. La constituyente no es la salida, aun cuando las FARC hagan el esfuerzo por encontrarla. Se espera que en junio sea anunciado el cese bilateral del fuego y se pacte la fecha para la firma de la paz que posiblemente sea antes de septiembre. ¿Qué pasa en La Habana? El senador Roy Barreras acaba de llegar de Cuba y nos cuenta cómo va la paz. Los saludamos a esta hora, senador. Buenas noches. Buenas noches, Marcela, Yaira, los televidentes. Un placer estar aquí. Senador, ¿cuándo tendremos cese bilateral del fuego y cuándo empieza el proceso de dejación de armas? Regresamos anoche para acompañar la audiencia que habrá en la Corte Constitucional defendiendo el plebiscito, que es el derecho que tienen los colombianos para decidir directamente en las urnas la reprendación popular. Y regresamos inmediatamente, nos hemos declarado en sesión permanente hasta poder cerrar ese punto, que es el punto final, el punto tres, que se llama así, cese del fuego bilateral y definitivo y dejación de las armas o fin del conflicto. Es un paquete de tres temas que tienen que ver además con la seguridad para quienes se desmovilicen. Estamos trabajando en eso, aún no hay definiciones y cuando las tengan seguramente en los próximos días se cerrará totalmente el punto final. Senador, ya se definieron cuántas son y dónde serán las zonas de ubicación guerrillera. Ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Una vez que se tengan, definidos las condiciones técnicas que está preparando muy bien un grupo de generales colombianos, de la policía, de la armada, del ejército, con mucha seriedad, entonces podrá adelantarse un proceso que es delicado, pero que es fundamental. Es el paso final, el momento en que las FARC dejen las armas para reintegrarse a la vida civil. Eso, estoy seguro, va a ocurrir en los próximos días. Senador Barreras, esta semana, Rodrigo Granda dijo que ellos desconocen el plebiscito e insisten en una constituyente. ¿Qué responderles? Yo ya le he dicho, además le he dicho personalmente después de esas declaraciones, el acuerdo jurídico y político está cerrado. No habrá una constituyente como mecanismo de reprendación y en cambio habrá un plebiscito porque los colombianos tienen todo el derecho a ir a las urnas a decir sí o no y vamos a defender ese derecho. Senador Barreras, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en NS Noticias. Con mucho gusto, feliz noche a todas. Y precisamente sobre la paz, el Partido Liberal propuso que menores entre 14 y 17 años voten simbólicamente el plebiscito. Les contamos qué dice la gente. Entonces pues está muy bien que tomen también la opinión de ellos, sin cuenta su opinión. De repente es simbólico, entonces como que también es una forma de culturizar a los jóvenes de que eso es algo importante. Es importante el voto de la juventud, pero a la vez es muy inconforme porque no hay como las bases fundamentales que se deben tener los jóvenes para la actualidad. Nosotros también hacemos parte de una sociedad, entonces creería que sí. Pues es que yo creo que desde 14 a 17 años son muy jóvenes y de pronto ahí pueden tener muchas influencias de sus padres o de otras personas. La verdad no considero que sea viable sencillamente porque a esa edad los adolescentes no tienen como mayoría acerca de lo que está haciendo el Estado. Y a sanción presidencial, la ley que aprueba el uso de la marihuana con fines medicinales. Terminó su tránsito en el Congreso y se convertirá en ley de la República. Colombia es el cuarto país en América Latina en aprobar el uso terapéutico de esta planta. Y para hablar de este tema nos acompaña el senador del Partido Liberal y autor de esta iniciativa, Juan Manuel Galán. Senador, gracias por acompañarnos. Marcela, Jair, muy buenas noches y gracias por la invitación. Senador, ¿cuál es la importancia de haber aprobado esta ley? Lo más importante es que millones de pacientes en Colombia que sufren dolores crónicos, terribles, pésima calidad de vida, van a acceder a una sustancia barata, una sustancia de buena calidad, regulada por el Estado y no por los criminales y los microtraficantes, que les va a permitir aliviar su dolor, mejorar su calidad de vida a ellos y a sus familias. Ese es el principal impacto y resultado tangible que tiene este proyecto de ley para millones de colombianos. Ahora, senador, ¿cómo se va a controlar que no se le dé a la marihuana un uso diferente al medicinal del que usted nos habla? Bueno, hay un sistema de regulación que establecemos en el proyecto de ley, un marco, donde hay instituciones que van a recibir estas funciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, Elica, Colciencias, INVIMA, todo este sistema y andamiaje institucional van a ejercer la regulación y el control desde la importación de las semillas, los cultivos, la transformación y producción, la comercialización y la eventual exportación de productos con registros sanitarios, con control de calidad, para que los pacientes sepan qué tipo de sustancia están consumiendo, qué componentes exactamente de marihuana y de canabinoides están consumiendo para la enfermedad que padecen. Senador Galán, muchas gracias por estar aquí con nosotros en NS Noticias. A ustedes muchas gracias, Marcela y Yair, y a todos los televidentes del noticiero del Senado. Bien, habrá reforma tributaria en el segundo semestre de este año. En el Senado, expertos hicieron sus recomendaciones. La canasta familiar quedaría grabada con el 5% y también habría aumento del IVA y la gasolina. Según los expertos, se requiere un aumento del recaudo de 12 billones de pesos para mantener el gasto social, invertir en infraestructura y financiar el posconflicto. Es una propuesta integral muy equilibrada que busca dotar a la nación de los recursos necesarios para mantener y mejorar los niveles de gastos en educación y salud. Algunas de las propuestas de los expertos son aumento del IVA al 19%, IVA al 5% para algunos productos de la canasta familiar, impuesto a las transacciones financieras, sobretasa a la gasolina del 30%, IVA para los refrescos azucarados, IVA para los licores del 19% y tabaco y cigarrillos pasarían en tres años a tener un impuesto del 150%. Impuestos indirectos. A mí me parece que esa es una idea muy difícil de vender los trompeados. Sinceramente, me parece que eso está puesta arriba. Otra de las recomendaciones fueron rentas a personas naturales. Quien gane más de 2 millones 300 mil pesos deberá declarar impuesto a las utilidades empresariales. La tarifa sería igual para todas las empresas y podría ubicarse entre el 30 y 35%. Control de evasión a las entidades sin ánimo de lucro y gravamen a las que no cumplan su función social o meritoria. No vamos a permitir que se graben los productos básicos de la canasta familiar. En este momento el gobierno no tiene todavía el proyecto de ley que va a someter al Congreso porque precisamente está evaluando esas recomendaciones. Se abre paso en el Congreso la prima legal para trabajadores del servicio doméstico. Empleadas, mayordomos y conductores tendrían acceso a estos pagos. Con esta iniciativa que cursa en la Comisión Séptima del Senado, los trabajadores domésticos recibirán dos primas legales al año como todos los empleados en el país. ¿A quiénes se les va a dar esta prima de servicio? A las trabajadores y trabajadoras domésticas, a los trabajadores de finca y a los trabajadores conductores de servicio familiar. El empleador que incumpla estará sometido a sanciones que serán reclamentadas en la ley una vez sea sancionada por la presidencia. Y de esta manera ya no se puede obviar ni si esta excusa alguna para el reconocimiento de la prima por prestación de servicios de los empleados del servicio doméstico. Esto que busca generar un sentido de la equidad en materia laboral, ya que estas mujeres y hombres dan lo mejor de sí en un trabajo que es poco recompensado y que hoy el Congreso de la República legisla en favor de ellos. La ley busca brindarle a este grupo de la sociedad igualdad de derechos laborales. Seguro por desempleo. Cobija a quienes hayan tenido un empleo formal al menos durante 12 meses en los últimos tres años. Pueden ser continuos o discontinuos. Requisitos. Acercarse a un centro de desempleo con una carta de terminación de vínculo laboral, cédula y diligenciar el formulario. Fueron el Congreso sobre víctimas de falsos testigos contra las Fuerzas Armadas. Senadores del Centro Democrático e invitados especiales discusieron el tema. Al foro asistieron las víctimas, sus familiares y abogados que piden que el delito cometido por estos falsos testigos no quede impune. Venir a este Congreso de la República con la voz de los que no tienen voz, ya que son tantos militares y policías de la patria que son víctimas de este infame método del falso testigo para acabar con ellos. NS Noticias en las regiones. Estuvimos en Cartagena, donde hurtos, pandillismo y sicariato alteran la tranquilidad. Desde la heroica, los senadores piden mayor efectividad. Según la organización Cartagena, como vamos, para el 70% de encuestados en un estudio realizado en esa ciudad, la inseguridad está a flor de piel. Están atragando mucho, quitando mucho teléfono. Por lo menos en los barrios de Estrato 1, Estrato 2, que es donde se está dando más índice de criminalidad. Hay olas de atracos, robo a cada hora y a cada momento. Para el senador Fernando Araujo, hay bandas organizadas enquistadas en los barrios y que son las que originan la inseguridad. No hay esa contundencia en combatir el microtráfico, que es la fuente de la delincuencia, bien sea para proteger el microtráfico o el drogadicto en muchos casos para poder financiar su consumo. Entre las soluciones, según el senador, es la integración de todas las instituciones y poder ingresar a reconocidos sectores permeados por la delincuencia, como el tamarindo del deprimido barrio del Pozón. La policía metropolitana, la alcaldía distrital, inclusive la infantería marina, el ESMAD, para entrar a sectores de alta peligrosidad como es el tamarindo. La alcaldía local, con el apoyo del gobierno nacional, anunció en días pasados la adquisición de un poco más de 500 cámaras de vigilancia para toda la ciudad. Fue aprobada como ley de la república la política alimentaria para los menores de edad en el país. Con esta nueva ley, el programa de cero a siempre será una política de estado y no un programa del gobierno de turno en el país. Esto obliga a que todos los niños de Colombia tengan un mínimo vital de comida. Queremos que esto tenga una continuidad de por vida y ojalá en algún momento Colombia tenga los suficientes recursos para que los 6 millones de niños que hoy estén, todos se puedan servirse de esta importante iniciativa que hoy, luego de la sanción del presidente, será ley de la república. Hay preocupación por la baja calidad de la educación en la orinoquía. La infraestructura es deficiente y hay falta de vigilancia en contratos de alimentación infantil. El debate de control político en la comisión cuarta del Senado dejó en claro las dificultades en el acceso a la educación para los menores de esa región. Vemos que niños les da el barro en las rodillas para poder llegar allá a estudiar. Infraestructuras deterioradas, pupitres que llevan más de 10 años. Hablan de Colombia vive digital. Allí, si no hay internet, nunca los han podido capacitar. Componencia positiva, la senadora Susana Correa logró la aprobación del régimen sancionatorio de transporte. Entre otras cosas, éste fortalecerá las herramientas jurídicas para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control del transporte público en todo el país. Las principales finalidades del régimen sancionatorio del transporte son precisamente proporcionales al sector transporte, un procedimiento administrativo sancionatorio, no solamente propio, sino que sea integral, pero que además responda a sus intereses, a sus realidades y a su dinámica. Senadores de la Comisión Quinta cuestionaron a la Comisión Reguladora de Gas y Energía y al Ministerio de Minas por el desbordado incremento de las tarifas de energía en el país. Piden cobros justos. La costa es una de las regiones más afectadas por los incrementos y por un servicio pésimo, así lo aseguró la senadora Nora García. Mientras no exista voluntad del gobierno nacional, jamás vamos a conseguir una solución. Hemos tomado la decisión de que toda la semana llamaremos al ministro aquí a esta comisión a lo mismo, a mirar cómo está el sistema energético del país, o se busca una solución real, o aquí estaremos apagados. Otra de las quejas en medio del debate fue sobre las revisiones periódicas a los usuarios de gas domiciliario. Lo que queremos es que la CRE reglamente este tema, para que los usuarios no sigan padeciendo esto que se volvió peor que el mismo costo de las tarifas del gas natural. Por su parte, la senadora Maric San Martínez dice que el Meta y el Casanare no son la excepción y que cada día aumentan las quejas de los usuarios. El incremento en el primer trimestre de este año para el Meta fue del 15%, para Casanare fue del 16%, para Bogotá fue del 20%. Se supone que las tarifas no pueden incrementarse más allá del incremento del índice de precios al consumidor. El senador Jorge Robledo, uno de los citantes a este debate, se pronunció en su cuenta de Twitter. Arroba J.E. Robledo, hizo una denuncia gravísima, se están robando 923 mil millones con las tarifas de luz y mi minas no dice nada. Y precisamente la crisis del sector energético es el tema de hoy en Para Contar. El senador conservador Efraín Cepeda pide al gobierno enfrentarla. Senador Efraín Cepeda, bienvenido al noticiero del Senado. Muchas gracias, Celina, por la amable invitación. Senador, hizo usted un debate sobre el sector energético en el país, ¿cuáles son las conclusiones? La conclusión importante y donde queríamos llevar el debate es que hay que irnos ahora a la tercera vía, que son la generación limpia, la generación alternativa, fotovoltaica, por ejemplo, eólica, ahí están, y para decirlo más claramente, los paneles solares, pues hay una gran tecnología, una corriente internacional que ya ha bajado los costos. Pero ya el Senado legisló sobre el tema, ¿qué ha pasado? Falta la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía, ha habido algunas reglamentaciones menores, falta la reglamentación de fondos y que podamos contar con ese músculo financiero también del sector privado, es un nuevo sector que irrumpe en la generación eléctrica del país. Se ha convertido la energía en un negocio en este país y por esto será la demora en la reglamentación. Sí, uno comienza a hacerse preguntas y mirar si hay sectores interesados en que no se dé ese paso, pero veo al gobierno nacional, al ministro de Minas y Energía, muy firme en el propósito de la reglamentación. ¿Qué hacemos en la costa Caribe con el servicio de energía? La verdad es que el tema de Electricaribe, pues ya hizo aguas, no se le ve voluntad mientras el gobierno invierte más de 5 billones de pesos, mientras da los recursos para la normalización de redes eléctricas, donde da los recursos para los subsidios, realmente hay casi cero inversión por parte de Electricaribe. Senador, pues muchas gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes de este tema que toca directamente el bolsillo de los colombianos. Muchas gracias por la amable invitación, saludo a los colombianos todos que nos están viendo a través de este importante canal. ¿A qué se tiene derecho con el seguro de desempleo? Durante seis meses se pagará su salud y cotización a EPS para el tomador, sus familiares y beneficiarios. Dos, se seguirán haciendo aportes a pensión para que siga sumando semanas. Tres, desde el 15 de mayo de 2016 se tiene derecho al bono de alimentación que cobija o cubre 172 mil pesos mensuales. Cuatro, sin costo, se le ayuda desde las agencias de empleo a ubicarse laboralmente. Esta es la agenda legislativa de esta semana. El senador Jorge Hernando Pedraza condecoró con la orden del Congreso en el grave comendador a la empresa Ericsson Colombia por sus aportes a la tecnología del país. Por varias razones. Primero porque es una empresa que tiene una amplia trayectoria en el país. 120 años tiene Ericsson de presencia industrial, comercial y tecnológica en Colombia. La Comisión Cuarta del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende otorgar recursos a la Universidad de Caldas para la financiación del centro cultural universitario en sus etapas 2 y 3. La senadora María del Rosario Guerra condecoró con la orden del Congreso en el grado de caballero al doctor Jesús Olivero Berbel de la Universidad de Cartagena por su trabajo en investigación química y farmacológica. Muy agradecido con el Congreso de la República, el señor presidente y en particular la doctora María del Rosario Guerra, que ha tenido a bien considerar mi nombre para esta importante distinción. Desde la biblioteca del Congreso, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan los senadores y las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales. A la pregunta, ¿cree usted que se le debe reducir el horario laboral a las madres cabeza de hogar? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Margarajaraba, el horario laboral de las madres cabeza de familia debe disminuir por lo menos a seis o incluso cuatro horas al día. Arroba Claudia Fino Q, muy buena medida sobre todo para las madres con hijos pequeños, pues no tendrían que pasar todo el día en una guardería. Arroba Clara Navarro, claro, recuerden que las mujeres trabajamos doble jornada laboral y los oficios propios de ama de casa y mamá. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que los jóvenes deben participar con voto simbólico en el plebiscito de la paz? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Desde la biblioteca del Senado, en la Feria del Libro, vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Mercenado, estamos abiertos a recibir propuestas que busquen mejorar o complementar el proyecto de ley de aforados. Arroba J.E. Robledo, en reunión con congresistas y no congresistas de distintos sectores contra la privatización de Peñalosa de la ETV. Arroba Andrés Cristo B. Hasta presupuesto agro, entendemos la importancia estratégica del desarrollo del campo y la necesidad de mayor inversión. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis F. Qué buena noticia. Negociadores del gobierno y guerrillas se declaran en sesión permanente hasta lograr acuerdo final de paz. Y justo donde se encuentra Alexandra Guerrero, se realiza la primera feria del libro del Congreso. La cultura se toma el Senado de la República y habrá trueques de libros para los amantes de la lectura. Con un minuto de silencio en honor al fallecido periodista y escritor Jorge Consuegra, se dio inicio a la primera feria del libro realizada por el Senado de la República en la Biblioteca del Congreso. Diferentes conversatorios sobre libros y temas de interés nacional también hacen parte de esta feria. Queremos contribuir a la difusión del pensamiento, del pensamiento escrito, de la narrativa, de la poesía, del cuento. Además, con la presencia de las mejores editoriales del país, los asistentes a la feria también pueden disfrutar de diferentes descuentos en libros. El viernes cerramos con un día cultural, tenemos tarde de cuenteros, tenemos concierto, el trueque de libros donde les vamos a dar la oportunidad de que se intercambien libros entre las personas que vengan. Así las cosas, esta feria del libro es uno de los aportes del Senado de la República por un Congreso abierto y transparente. Llevamos trabajando desde hace varios años en esto, entonces esta es una apuesta más en este sentido. La entrada a la feria es gratuita y usted podrá disfrutar de ella en la Biblioteca del Congreso hasta el próximo 27 de mayo en la carrera sexta número 894. Escríbanos y cuéntenos sus historias, nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Los invitamos también a interactuar con el presidente de la corporación a través de su cuenta de Twitter arroba velasco luis f o en la página www.senado.gov.co Hasta aquí la información, gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!